En el 2002, Uruguay y Estados Unidos crearon una Comisión Mixta de Comercio e Inversión para intercambiar ideas sobre variedad de temas económicos. En el 2003, dicha comisión identificó seis áreas de concentración hasta la eventual firma del Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, cuestiones aduaneras, propiedad de intelectual inversión y mano de obra, entre otras. A finales del 2004, ambos países firmaron un Acuerdo de Cielos Abiertos que fue ratificado en el 2006. En el 2005, se firmó un Tratado Bilateral de Inversión que entró en vigor el 1 de noviembre de ese año y en enero del 2007, se firmó un Acuerdo Marco de Comercio e Inversión, el TIFA. Entre el 2004 y el 2005, Estados Unidos se convirtió en el principal comprador de la economía uruguaya. Durante el gobierno del expresidente Tabaré Vázquez, se afirmó que se pretendía reforzar la relación con los Estados Unidos. En el 2014, el expresidente José Mujica viajó a Estados Unidos y se reunió con el expresidente Barack Obama. Durante la administración de Mujica, se logró la apertura del mercado estadounidense a los cítricos uruguayos. Tal es así que el expresidente habría declarado que para venderle unos kilos de naranja a Estados Unidos, se tuvo que bancar a unos locos de Guantánamo. Pero a lo largo de los años, Uruguay y Estados Unidos han intentado ampliar sus relaciones comerciales. Durante este gobierno, ha visitado en nuestro país la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman. En tanto, el pasado mes, el ministro de Relaciones Exteriores se reunió en Estados Unidos con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con quien se comprometieron a continuar trabajando para fortalecer el comercio bilateral y promover las inversiones. Entre enero y mayo de este año, las ventas de carne a Estados Unidos se ubicaron en el 48%. En tal sentido, el presidente Luis Lacalle Pou ha señalado que estamos intentando establecer vínculos más fuertes con Estados Unidos.